Muy buenas a todos desde HamNubisGamerDobarda Nos encontramos en un nuevo video del Star Wars Battlefront Estamos en Tatooine en Asalto ATAT Y estoy con Javichu otra vez Buenas Siempre estoy con Javichu Los demás son unos esquiroles y nos abandonan Ya no juegan al Battlefront Ya están esperando al Battlefront 2 En realidad es como la mitad de la gente porque ya hay super poca gente ¡Hostia! Que estaba enfrente de un Rebelde, tú Me he rayado Que cabra Como estamos jugando antes con rebeldes, tío Madre mía Hay que cambiar el chip, somos imperiales Javichu Somos imperiales, somos imperiales Que quita conmigo ¡Por el imperio! ¡Por el imperio, Diego! ¡No! ¡Por el imperio! ¡Es que no! ¡Es un fin! ¡Es un fin! Vale, pues vamos a quitar la tela esta Me he quedado atasca Bien, 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 bien Antena quitada Por ahí alguien Venga, tú Venga, tú Que me ha disparado desde Wenga con el cañón de pulsos Te lo juro, eh Esa arma me da puto asco, tío Ojalá no la metan en el Battlefront 2, tío Ojalá Es que eso es asquerosa, ese arma, tío Vamos a la otra antena Que la otra antena es donde está toda la movida, tú Eso es lo gracioso Venir a mí Tú, ese tiene un franco No, no tiene un franco, tío ¿Tiene alguien por aquí detrás, tú? Ah, no, es la puta nave A ver, si está muerto ya O eso creo Madre mía lo que hay aquí, tú Ah Me mata con una pistolita, tío ¡Ay! ¿Qué está hablando de aquí? Aguanta, aguanta Que no estoy contigo Help me, help me Javichu ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago en la leche Me ha matado, tío Y yo esperando a que naciese conmigo Y nada, tío Uff Te han tirado un dioxido por ahí, eh Va a estar muertísimo, Javichu, eh O haces una jugada de estas de ¡Wow! ¡Qué jugada! Ah Me ha quitado la T, la T, tú Lando, Lando Se te ha muerto aquí, eh Oye, pues estoy aguantando a lo tonto, eh ¿Sí? Aquí, escondido Entre las rocas, ¿sabes? Estoy entre las rocas Soy una roca Soy una estombra ¡Soy una estombra! Madre mía, tú Es el momento de cazar Gente ¡Hala! Bueno, te he vengado, tío No sé si te vale Me vale, ¿no? Te va a pisar la T a T, tío Al final Tú, por aquí hay algo de misiles, me parece Me cago en la leche, tío Me he suicido dármelo, creo Me he fallado Aguanta, Javichu, aguanta Azco contigo Azco contigo, Javichu Tiene corriendo y hace pa' y se cae Se ha desmayado, le ha dado un golpe de calor Es que aquí no veas cómo pega Con estos trajes es inhumano La rebelión es inhumana Cuidao, cuidao, la nave, tú Qué buena Uf, qué dinero, eh Oh, he matado a Lando He matado a Lando Ah, me estaba metiendo ya Vamos, 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 vamos Fuera, 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 fuera de aquí Fuera de aquí Malditos rebeldes Vamos, fuera de aquí todos Esta es mi zona Aquí mando yo a tomar por culo Vaya, francazo, me he llevado tú Por hacer el gilipollas Uy, guau, como tú Nazco y nazco con toda la pata de la T a T Es la segunda vez que te pasa eso Porque antes ya es la segunda vez que nazco contigo Y estás entre las patas de la T a T Pero ha sido por eso, eh Porque he nacido en plan ahí En plan buenas Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, si quieres Ah, se ha quedado un poco corta, tío Uf No me fastidies Tú, últimamente tengo la punta Tardo mucho en apuntar, tío Cómo se nota la falta de práctica del juego, tío La de adentro está bien defendida, eh Sí, hay que ir a la de fuera Cuidado, granada, boom Hostia, que aquí es malo, ¿es tú? Vale, vamos, vamos, vamos Asómate Asómate Uf, viene mazo de peña, eh Ya veo, ya veo Toma por culo, ¿dónde vas tú? No, me has suicidado otra vez, tío Creo que ya es la tercera vez en esta partida, tío Es que no me jodas El puto Dioxus, tío Me la voy a cambiar Porque estoy hasta las narices, ya Vale, salgo Ah, hay mazo de gente, eh, fuera Ya, ya, ya Sí, yo también he muerto Has hecho lo mismo que yo Y has dicho Sí, yo he dicho Va Si hay alguien le mata a Javichu Y luego le mato yo a ese, ¿sabes? Pero es que había como cuatro personas ahí Estaban, además He salido para el otro lado, ¿sabes? Y estaban todos de espaldas Y yo bien Ya, y encima había uno Justo en la esquinita escondido, eh Ay, mierda Que, ay, es que no tengo el radar El Cago en la leche No tengo el radar que tengo, tío Y espaldas explosivos Bueno Acabo de malgastar uno A lo tonto, pero bueno Bueno No viene nadie por aquí Está por ahí Está Luke, eh Sí, ¿no? ¡Le mato, le mato, le mato, le mato, le mato! ¡Toma! Ya, el segundo es lo que me cargo, tú Bueno, bueno Tú, ese tiene Franco Me va a matar, tío Buf No, estamos defendiendo bien Hay que tener cuidado en el último punto Que El último es super El último es el peor, tío Para defender Hay mazo de gente No, tío Por aquí arriba Uff Cuidado que a la derecha me hacen gente Tú, a la derecha A la derecha No me quedas cao, tío No me fastidies A ver Estaba por aquí un pavo Estaba por aquí Vale Uno menos ¡Ah! Me cago en la leche, tío Es que además Me parece que tengo El autopuntado en plan activo ¿Sabes? Que no es autopuntado como tal Sino como una ayuda Y a veces me molesta un montón, tío Es en plan Que me gira solo un poco el ¿Sabes lo que te digo? ¿Está muerto? Toma por saco Aguanta, aguanta Bien, bien, bien Desactivada, desactivada Uff Buena esa bacta ahí Sí, señor Voy para la otra Por ahora Que está Por aquí Por el pasillo Eh, viene el héroe, tú No sé quién es Pero viene el héroe ¡Ah! Me cago en la leche Luke Es el Luke Digo, ese Me ha matado por la espalda, tío Me ha matado por la espalda Es el Luke Vale, ni nadie Bueno, este Tú, este es un flipapazo, eh Que venía de frente, tú Ha venido en plan Yo soy el héroe Yo soy el héroe ¡Pum! Eh, sube Sube ¿Dónde vas? Tss Tss Hijo puta Hola, tú Luke por detrás Ya, vamos Vamos, vamos ¡Ah! Por detrás ¡Qué putada, tío! Voy con vosotros Voy con vosotros Porque siempre me has con las patas de... De la TST, tío Es tu fetiche, tío Te encantan las patas de la TST, tío De la TAT Vale, ese es el que está en... Con el... Con la nave, ¿no? Con el Franco, tío Vamos, vamos, vamos Mierda, tío Siempre creo que tengo... Para que viene, Luke Voy a ir a tener mi granada Buf, está Luke aquí, eh Está Luke aquí Viene Como te... Te veo recular, eh Hombre, no Yo por aquí no paso, tío Yo no quiero morir, tío Es que es más gracioso, tío Ver el muñequito tuyo En plan Por la cuestecita Bajando, ¿sabes? ¡No! ¡Aaah! Por detrás Cuidado porque hay mazo de gente, eh Por ahí ¡Hostias! ¡Aaah! Cago en la leche, tío De las cajas Nazco contigo, nazco contigo Cuidado que viene Luke por... No, Luke Espérate que aquí hay un pavo Por detrás No, ¿dónde está? ¡No! ¡Ha bajado Luke, eh! ¡Ha bajado, ha bajado, ha bajado! ¡Qué buena es esa, Javichu! ¡Oh, héroe! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me la han quitado ¡Oh, otra vez! ¡Otra vez, otra vez me he muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cabrón? ¡Tres héroes he matado en esta partida, tú! ¡Madre mía! Si pueden, haz conmigo, tú Estoy en la delantera, tú Los activo ¡Ah! ¡No, tío! O sea, ya que había un tío Pensaba que estabas a la derecha, tío Hay que quitar la última antena, tío Si quitamos esa antena Hemos ganado la partida, en realidad Porque le queda muchísima vida a los AT-ATs Y que no haya por ahí ninguna nave esa Esa de puta Ya, también Hay que tener cuidado con eso, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pum! ¡Dable kill con una granada! ¡Sí, señor! Hay que intentar matar a los A los cazas estos, eh A los speeders, tío Que esos en un momento nos pueden tirar los dos Los dos satélites ¿Y si coges una torreta de estas de...? No, tengo un implosionador Pero eso lo voy a tirar ahora cuando haya mazo de gente A ver, vamos a salir volando por aquí Fuera No, eso no lo voy a tirar todavía ahí Eso Venga, tú A lo mejor haces algo, tú ¿Y ese? ¿Subió ahí? ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Quién está subido? ¿Dónde? No, el que había matado, tú Ah, no sé, tío Campeando, tío Pero es que vas ahí En este modo de juego No haces nada, en realidad O sea, eso en cargamento todavía Pero En AT-AT Si casi nadie va a pasar Por ahí O sea, ahí no hace nada realmente, ¿sabes? Coño, que aquello empago, tú Eh... ¡Adiós! Me ha matado en el aire un Speeder, tú ¿Tú y este notas? Desactivo yo Vale Está todo Ay, mierda He cogido... ¡Cuidado, por la palda, por la palda, por la palda! Ahora Ahí está, ahí está Cuidado, otra vez Por la palda ¡Ah, me cago en la leche! Vale, está boba fed Está boba fed Si aguantas, habéis hecho un azco contigo No, no puedo nacer contigo Oh, hay un... Hay un Speeder, tú Un Speeder ¡No! ¡Lo han tirado, tú! ¿Dónde está el otro? ¡No! ¡Lo han tirado, tío! ¿Lo han tirado? Joder, putos Speeder ¿Pero qué pasa? ¿La gente no defiende, tío? ¡Me cago en la leche, tío! ¡Ah, en el último segundo, tío! ¡Qué putada! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado esta partida Que ya hemos perdido Por los malditos Speeder Que lo han hecho genial, la verdad Si es así Manite arriba en like Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!